Este es el torneo Colegio San Ignacio contra el segundo encuentro contra Notre Dame, ¿verdad? ¿Segunda vez? De manera oficial. ¿Cuándo está eso? No, pero olvídate de eso. Es Navidad. ¡Vamos! ¡Ue! ¡Vaya! Ahí hay un sorprendimiento. ¡Ponle, ponle presión! ¡Vamos! ¡No te quites! ¡No te quites! ¡Demuestra! ¡Ven al bolso! ¡No te quites! ¿Ah? La campana está dura. ¿Quién será? ¿Quién será la ventana de la campana? ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Dónde está? Ah, ya está, ya. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bien! 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 No, esto es porque yo fui a... 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 No, esto es porque yo... 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 ¡Gracias! 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 ¡En serio! ¡Vamos! ¡Quítala! ¡Vamos! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Vamos! 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 Llega, 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 vamos. Llega, 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 llega ¡Gracias! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Cállate uno, gallitos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Quítala! ¡Vámonos allá atrás! ¡Abrate atrás! ¡Vámonos allá atrás! ¡Vámonos! ¡Vámonos allá atrás! 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 ¡Bien! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Bravo! ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.